Estimados PH lovers, y por qué no decirlos también, si ustedes quieren ser alfa y quieren pertenecer a este grupo selecto, por favor suscríbanse, compártanlo y no olviden apoyar siempre a los emprendedores locales. Este día traemos siempre para ustedes lo mejor, así que tomen nota para que vayan poco a poco descubriendo igual que nosotros estas expectativas y todas estas asesorías, mentorías, coax, training, que son especialmente para ustedes. Así que vamos a ir en este segmento, vamos a ir también buscando la alternativa que ustedes obtengan, tanto asesoría financiera como para sus negocios, sus empresas, sus proyectos, ya sean familiares, personales, como también para su crecimiento personal, ya que también ustedes son especiales y cuerpo y mente deben de estar tan. Así que vamos a ver acá en esta parte cinco cosas que debes de aprender a decir o hacer este año. Así es que veamos la mejor manera y la mejor alternativa. Veamos. La primera es decir no. La segunda, estoy orgullosa de mí. La tercera, merezco ganar más dinero. La número cuatro, no estoy de acuerdo. Y la número cinco, no me hables de esa manera. ¿Qué significan todas estas cinco? Bueno, cuando uno aprende a decir no. Es importante porque a veces estamos cansados, necesitamos tiempo para nosotros, necesitamos lo mejor, dar lo mejor de cada uno. Y definitivamente hay situaciones en las que son muy desgastantes y no podemos complacer a todo el mundo. Por eso es importante. Siempre debemos, en la número dos, decir estoy orgulloso de mí. Ante cualquier situación. Puede ser una situación de aprendizaje, puede ser una situación de renovación, una situación de reingeniería. Puede ser algo que baja, sube y que por lo tanto puede ser esto constante o puede ser un ciclo. Pero siempre tienes que estar orgulloso de ti. Es lo más importante. ¿Merezco ganar más dinero? Siempre. Es importante que te visualices, que busques la alternativa de buscar generar ingresos porque eso es de lo más importante que debes de hacer para una satisfacción también personal. Además, es importante que en el número cuatro, no estoy de acuerdo. Cuando algo no te parezca, solamente dilo. Justifícalo y ya no tiene nada de malo. Todos debemos aprender a ser tolerantes. Simple y sencillamente puede ser que no estés de acuerdo en algo. Y ya. No tienes que estar ahí haciendo demasiadas vueltas y simplemente decirlo y ya. Es parte también de tu personalidad. Y pues, como mencionábamos, tenemos también el número cinco. ¿Qué significaba todo eso del número cinco? Bueno, pero antes, por favor, siempre no olvides suscribirte al canal. En el número cinco, pues mencionábamos que lo más importante es decir, no me hables de esa manera. Si alguien que nos está hablando de una manera que no nos parece, digámoslo. No es nada malo. Es decir, stop o poner un alto. ¿Por qué esto es importante? Porque de esa manera vamos también focalizando cuáles son nuestras metas reales. Evitamos todo ese clima tóxico que hay en ese medio. Y por lo tanto, ¡ay, pero qué olvidaba! El número seis. ¡Ay, el número seis! ¿Cuál es el número seis? ¡Ay, por Dios! No me acordaba el número seis. El número seis es que te suscribas al canal. Ayúdenos, por favor, a crecer. Tú creces también con nosotros para llegar a los mil suscriptores. Por favor, no olvides compartirlo, activar la campana para las notificaciones y desde luego dejar un comentario. Si usted quiere un tema muy en particular para que nosotros lo podamos tratar. En estas asesorías, en estas mentorías, en estos coach, tenemos un canal totalmente novedoso, único y penero en El Salvador y es tuyo. Así que nos vemos en el próximo segmento. ¡Saludos! disponible sur suscríbete! ¡Gracias por ver!